Recordar es volver a vivir. Estoy seguro que la infancia de muchas personas se reflejará en este video que verás hoy. Soy David Llanos, el gallito, y hoy te presento los 5 programas que tuvieron más éxito en la televisión boliviana. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Número 5 Fue creado por Adolfo Paco y nació en la Reda TV. Adolfo Paco se arriesgó a hacer la lucha libre, teniendo como eternos rivales a la momia y el tatake. Kitsimonini, el hombre lobo, el payaso, el exterminador, los sombras, el perro aguayo. Fueron solamente algunos de los protagonistas del ring. Bastante gente asistía a ver la lucha de estos titanes. ¡Gracias! 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 Todo lo que comienza tiene un final Y el fin de Furia de Titanes fue cuando Los mismos compañeros de Adolfo Paco Crearon un programa parecido Por lo que él decidió cerrar ciclo Pero sin duda hasta el día de hoy Nos quedan gratos recuerdos Número 4 Un programa de ayuda social La Tribuna Libre del Pueblo Debo admitir que no recuerdo a cabalidad este programa Por lo que me tocó investigar Y sí, fue uno de los programas con bastante audiencia Además de sus transmisiones por radio metropolitana La Tribuna tuvo su mayor alcance en la parte occidental Y no así en todo el país Este programa fue encabezado por el llamado compadre Carlos Palenque Teniendo como figuras principales A la primer mujer de pollera que pisó el parlamento Remedios Loza Y a su esposa Mónica Medina Este era un programa de ayuda social Donde cientos de personas asistían al set A presentar sus quejas Esperando que el compadre pueda hacer algo por ellos A ver papito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te han pegado? No, estábamos jugando los trates con mis compañeros Y estaba los trates Levantate y me ha dicho Caberé esta lustrada, le dije ¿Y cómo se llama este señor? Carlos Domingo dice que se llama A un barita le doy a llamar Le estaba casando Y le ha dicho Vamos a la pando, vamos Le ha dicho Y después ahorita va a salir Y se había escapado por el techo Dice, han venido policías Harta gente había Carlos Palenque no veía Si era un problema grande o chico A todos los recibía Y les daba la misma importancia Por tomar con el padrino Seguramente, comadre Se han olvidado de la criatura Ahí está Claudito, véalo Papito Con una dulce voz Entrevistaba a sus visitantes Para conocer sus necesidades ¿Eso quieres tú, papito? Sí ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Cuánto tiempo que lustras? Nuevo seis ¿Dónde trabaja el papito? Sí ¿Dónde trabaja? Hace maletines ¿Y la mamita qué hace? ¿Qué vende la mamita? Dulces ¿Y tú todos los días llevas unos centavitos a la casa? ¿Cuánto llevas? Diez bolivianos ¿A quién le entregas los diez bolivianos? A mi mamá ¿A la mamá? ¿Y dónde almuerzas? En el mercado de la pesca ¿Y cuánto cuesta el almuerzo? Un boliviano ¿Un boliviano cuesta, papito? ¿Y después de almorzar sigues lustrando? Sí ¿Y todos los días llevas diez bolivianitos a la casa? Sí ¿Domingo también lustras o no descansas? Descansa ¿Qué haces el domingo? ¿Juegas, papito? Sí En mi casa estoy jugando ¿Qué juegas? Pesca, pesca, corta, pesca El perder contacto con familiares y no saber nada de ellos es algo muy triste Y si una persona necesitaba encontrar a un ser querido, acudía a la tribuna esperando poder encontrarlo Y casos como este pasaban en el set de RTP Ya me ha contado su hija, ya me ha contado su hija A ver, puede ser que esté aquí quizá Ahora queremos contar, queremos ver Aquí puede estar quizá Sí Comadre, ¿usted cree? Sí A ver, Martita, ¿dónde estará Martita? ¿La llamaremos? Ya ¿Aparecerá? Ya, con paz ¿Aparecerá mamita? Queremos encontrar ahora ¿Qué dice usted, pero aparecerá? La Martita Sabría, queremos ver ¿Hoy día quisiera verla? Sí ¿Ahora mismo? Sí A ver, allí mire mamita Dijeron que no sabían dónde estaba, que no la vieron ¿Y cómo estará su hermana ahora? ¿Se habrá casado? No sabríamos ¿Tendrá usted sobrinos? ¿Cómo será? ¿Qué será? La verdad Y nosotros hicimos un llamado por los radio de televisión popular Y dijimos, ayúdennos, miren si las hermanas pudieran encontrarse ¿Usted quiere verla a su hermana? Quiero verla a su hermana ¿En este momento quiere verla a su hermana? Sería hermosa ¿Sí? ¿Quiere abrazarla a su hermana? Sí ¿Y quiere darle muchos besos a su hermana? La Tribuna Libre del Pueblo fue el programa que ayudó a cientos de personas a solucionar sus problemas Esto provocó que la gente llegue a querer a Carlos Palenque como a un padre La Tribuna Libre llegó a su fin con la muerte de Carlos Palenque Nadie lo podía creer Este acontecimiento movilizó a la paz y el alto Y gran parte de la ciudad lloraba su partida Ha terminado la Tribuna Libre Ha terminado la Tribuna Libre Tenemos que irnos, jefe Es hora No, papito No Ha terminado Solo por hoy Solo por hoy Todos los días estaremos en esta Tribuna Libre Chao Chao Pero hasta el día de hoy Él es recordado Y nunca faltan flores en su tumba Número 3 Encontramos al programa infantil Zipiripi El programa infantil que los niños preferían En 1993 llegó la primera conductora de Santa Cruz Laura Serrano Que un tiempo después tuvo que dejar el programa Porque recibió una propuesta de trabajo en Chile Atentos Porque los 60 minutos que vienen a continuación Son los más divertidos de la televisión Zipiripi Comparte tardes fabulosas y llenas de alegría Llenas de diversión, concursos, sorpresas y mucho más ¿Cuándo? ¡Para la oportunidad! Los concursos más ingeniosos y entretenidos Junto a maravillosas sorpresas Que te transportarán al mundo mágico que siempre deseas Zipiripi Concursos novedosos, premios y los Power Rangers Formaban parte de Zipiripi Luego de la salida de Laura Serrano Ocuparon su lugar Alicia Pérez y Raiza Arias Con quien el programa tuvo un gran éxito Una vez más Conectados con Zipiripi Así que aquí le damos la bienvenida Con este beso enorme y con muchísimo cariño Este programa preparado para todos Me encanta Zipiripi Nunca me pierdo Zipiripi Zipiripi es lo máximo ¿Cómo están todos? Hola Alicia ¿Cómo están? Súper bien Te cuento Raiza Para comenzar con todos los niños de Bolivia Vamos a pasarla súper súper bien Barra roja Y la barra amarilla Nos vamos Un besito El Chupachup te va a decir un adiós enorme Como su tamaño Te esperamos el día de mañana Con más de Zipiripi Era el centro de diversión infantil Y recibían personajes importantes como El profesor Jirafales Face to Face Entre otros Profesor Jirafales Que milagro que viene por acá Me gusta pasar a tomar una tacita de café Bien, bien No será mucha molestia Venida a Face to Face Que está aquí en Bolivia Hola Bienvenidos a Bolivia Un grito a ver por ellos Zipiripi también fue galardonado con un premio Como mejor programa infantil El mejor programa infantil Entrevisiones para Zipirip de A3 Todos los padres de familia que nos encomiendan La diversión sana de sus hijos Gracias Luego de un tiempo Raiza tuvo que dejar el programa Y se quedó solamente Alicia Y para suplir esta ausencia Crearon dos personajes Muñecos ellos Maya y Mopeti Además de las sirinas Que eran las pequeñas modelos del programa Bienvenidos todos Y feliz navidad Porque Zipiripi también se empapa de ese espíritu ¿Cómo está Maya? ¿Todo bien? Número 2 En este puesto Encontramos a un programa de entretenimiento familiar Sábados Populares Sábados Populares fue creado por Adolfo Paco Quien le dio su propio estilo al programa Lo conducía junto a Edgar Patiño Que en paz descanse Y de fondo siempre veíamos a ese payasito que nos hacía reír Llamado El Cosquillas Este era un programa que reunía a toda la familia Ya sea desde sus casas, en los televisores O en vivo Donde se transmitía este programa A donde por cierto asistían cientos de personas Una consulta quiero hacerles a ustedes dos hermanos La mamá Está acá la mamá ¿Dónde está? Aquí está la mamá Fanática Aquí está la mamá Mi mamá no sabe el paso ¿Sabe quién? ¿Quién sabe el paso? La empleada A ver Matina Matina Venga por aquí ¡Bien! ¡Bien! Yo quiero hablar con usted Venga, venga, venga mamita linda Uno de los atractivos principales Eran los grupos de baile Que reunía a jóvenes Para que puedan mostrar su destreza En la pista de baile Cuidado cuando el guay es mami Que esta vaina puya Muévelo un poquito más mami Sin bromas A mí no me gusta jugar sin bromas Cana, botea De cabeza, de nejito De mamá Muévele chillando la goma En la pista no fue Semillas por horas Muévelo por él Pero no solo los grupos de barrio Eran partícipes de este concurso Sino también los soldados Sí, los jóvenes que prestaban Su servicio militar También armaban sus coreografías Seba ¡Zombie! ¡Zubie! ¡Zubie! ¡Siempre me da buena! Porque aquí están al mar de una fiera ¡Zubie! 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 Los ganadores de estos concursos eran premiados con jugosas sumas de dinero. ¡Primer lugar! ¡Atención! ¡15 mil bolivianos! ¡El grupo se llama... ¡Trapopo! ¡15 mil bolivianos! ¡El 18 de marzo! ¡Entregaron los premios! ¡Volvió el caballón! ¡Excelente trabajo! ¡Excelente trabajo! ¡El silvestre Sánchez! ¡El silvestre Sánchez! Luego de la muerte de Carlos Palenque, Adolfo Paco se trasladó a la Red ATV junto a su programa Sábados Populares. Y pasó de ser un programa de red local a red nacional. Número 1 En el puesto más importante encontramos a... ¡Esta boca es mía! ¡Esta boca es mía! ¡Y la voy a utilizar! ¡Y algo que nega no te vayas a enotar! ¡Esta boca es mía! ¡Y no me voy a callar! ¡Si algo no, no, no te gusta! ¡Déjalo pasar! Este fue uno de los programas más exitosos en la televisión boliviana. Fue creado por Alberto Barragán y tenía como conductora principal a Giovanna Chávez. Ramiro Serrano también formó parte muy importante de este proyecto. Siendo guionista, compositor, arreglista, productor de audio y además hacía doblajes de voces. En esta boca es mía hacían parodias de los programas más exitosos de ese tiempo. Usaban máscaras de fibra de vidrio y espuma látex para representar a sus personajes. Entre ellos estaban celebridades del medio televisivo y del ámbito político. Buenos días, oyentes de Radio Metropolitana. Y buenas noches, televidentes del Sistema Integrador de Televisión Popular RTP. Dichoso por el reencuentro de cada noche con mi pueblo. Y dichosos ustedes por escuchar mi iluminada palabra. Yo siempre lo dije, Julio César Valdivieso es un dotado de la naturaleza divina. Estos muchachos me hacen meter la pata con una preparación física envidiable. Capaz de jugar no solo uno, sino 5, 6, 7, 8 partidos seguidos, 25 partidos de fútbol. Con esa disciplina tanto dentro como fuera de la cancha. Y no solo hacían parodias nacionales, sino también de la televisión internacional. Tales como el Show de Video Match, el Longe Moco o Don Francisco. ¡Buenas noches, Bolivia! ¡Buenas noches, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica! Aquí arrancamos el Show de Video Match. ¡Chau, chau, 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 chau! Ya, no, es que estoy platicándome, despedida pues. ¿Qué tal haber el Evo? A todos los tienen un Evo. La chola sin cabeza. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Se rumora que hace mucho tiempo, en un poblado de mi natal, Cochabamba... ...porque yo soy de Cochabamba, la capital del valle... ...la yacta, la tierra de los carcas, ¿verdad? ¡Ah, qué bonito, Cochabamba! Pero, ¿qué les estaba diciendo? ¡De la chola! ¡La chola! ¿La chola de quién? ¡No se metan en la vida privada de la gente! ¡No! ¡La chola sin cabeza! ¡Ah, sí! ¡Fue horrible! ¿Y saben qué pasó por la cabeza de la cholita durante el asesinato? ¿Qué? ¡El machete! ¡Le cortó la cabeza con el machete! Pero eso ya les dije. Un tiempo después, la PTJ investigó el caso. Y aunque ustedes no lo crean, la PTJ encontró al culpable... ...que no se salvó de ir a la cárcel. Es que no tenía inmunidad, no tenía contactos... ...y a pesar que tenía muñeca en la policía... ...no era... no tenía... ...fue como... ¿qué estaba diciendo? ¡Que tenía muñeca! ¡Ah, sí! ¡Tengo una muñeca vestida de azul! ¡El asesino! ¡El asesino! ¿Qué? ¿El asesino? ¡Sálvese quien pueda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Entre los favoritos estaba la parodia de la vecindad del Chavo del Ocho... ...la tribuna libre del pueblo... ...y las ocurrencias de los políticos desde el Palacio de Gobierno. Hoy como es el primer día de clases... ...vamos a tener un pequeño acto... ...en el que todos van a demostrar sus talentos. Comencemos por Ñoño. ¿Qué sabes hacer? Yo voy a recitar. Muy bien. A ver niños, escuchemos la recitación de su compañerito. Gracias, gracias. Mi zapatito me aprieta... ...las elecciones me dan calor... ...y aquel gallito del frente... ...puede ser mi próxima coalición. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, ñoño! ¡Oye, Jimmy! ¡Jimmy! ¿No sabes si está el presidente en su oficina? Así está. Pero creo que se encuentra en una reunión. ¡Ah, claro! ¡No! ¡Nunca tiene tiempo para hablar conmigo! ¡Ah, caramba! Antes de ser presidente, él me buscaba. ¡Ah, sí! Pero ahora que ha logrado su objetivo... ...hicho lo importante está... ...que vino al programa. A ver. Es que... ...al comienzo... ...todo iba bien. Me conquistó con falsas promesas... ...y yo caí en su trampa. Él aprovechó de mi inocencia. Ya me decía mi madre... ...piensa bien a quién vas a entregar tus votos. ¡Ay, qué pasó entonces! Ahora resulta... ...que él se avergüenza de mí. No quiere llevarme a los actos públicos, a los discursos. En ningún ministerio está mi foto al lado de él. Y los músicos que estaban en su auge... ...tampoco se salvaban. ¡Ay, qué pena... ...que tú estés... ...en perro. Y tú sientas... ...que te estás... ...muriendo. Yo te pido... ...que no llores tanto... ...porque no hay... ...ni lastros... ...que venga el doctor. Además hacían presentaciones en toda Bolivia... ...batiendo récords de asistencia... ...en cada uno de sus shows. ¡Aquí está el señor... ...Evo Morales! ... ...sequi... ...che... ...che... ...les voy a contar a ver... ...¿quién sabe de dónde soy? ¡Ah, está! ¡Edebinden! 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 ¡Edebinden de dónde soy! Tiene plata, mucha plata, la tierra donde nace A ver señor director, dale la música A la maya, a la paya, a la maya, paya 15 Producción, dirección musical, libretos y caracterización de voces Ramiro Serrano Podríamos pensar que estos personajes se molestaban al verse reflejados en televisión Y siendo motivo de risa Pero no, era todo lo contrario Ellos lo disfrutaban, incluso daban permiso para que se puedan reír de ellos De mi parte plena licencia para reírse de mí Y para que como tú dices en una circunstancia difícil Tengamos oportunidad por lo menos de mirar con ironía, con humor También con crítica porque el humor tiene un profundo sentido crítico A los personajes que gobernamos Bolivia A los personajes que lo miran, que miran ese gobierno desde afuera Muchísimas gracias, yo muy contenta de estar con ustedes De poder participar de este programa tan importante Y que nos ha mantenido en vigencia Que creo que eso es bueno Yo la verdad es que he disfrutado como enana durante todo el año Y que nos ha ido viéndolos, escuchándolos Pues se están volviendo a costa de nosotros Pero bueno, lo hemos pasado muy bien, de verdad Muchísimas gracias a Mónica Y por supuesto, sí, sí, Diana Un ratito, por favor O sea, creo que aquí hay una confusión A mí me tienen que hacer el reconocimiento, señor Javier Oroz Por favor La exalcaldesa soy yo La excomadre también Yo estoy aquí por eso No, es increíble Es increíble, comadres, compadres Chiti compadritos Todo el mundo me quiere destruir Quiere destruir mi imagen ¿Cómo es posible? Mira ahora, a la hora que llega A ver, sonriendo todavía Bueno, la abrazaré Hola, Goni, ¿cómo estás? Hola, Perrin Hola, Perrin Pero ¿por qué no te fijas? La hora, Goni Mira, la avioneta ya se estaba yendo ¿Qué es gratis este? ¿Qué? A ver, te voy a presentar a mi candidato A mi vicepresidente A ver, Carlitos, por favor Te presento aquí a mi imitador Esta boca es mía Fue reconocido como programa revelación Ganando el premio Maya Que era el mayor galardón a la farándula boliviana Sin duda, fue uno de los mejores programas De la televisión boliviana Por eso le dedicamos el puesto número uno Y para despedirnos Recordamos un poquito más de los mejores sketches Queridos compatriotas ¿Qué le pasa? ¿Qué inicio de discurso? Caramba, me impresiona Cálmese, no me interrumpa Cállese Cállese Compatriotas bolivianos Bolivianos todos Quiero decirles que a partir de hoy He decidido Sí, sí, ahora mismo A partir de este momento En este instante Sí, bravo Oiga, déjeme hablar Pero ve Cállese No desperdice el tiempo Déjeme hablar Me está jodiendo el discurso Amokim Sí, 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 sí Este nuevo gobierno Será inclemente con los corruptos Es fundamental Absolutamente fundamental Que se unan los discordes en concordia Gracias, totales Fuerte los aplausos Arriba las palmas Que suene, que suene Más, más Con ganas Pase, pase Pase, pase su excelencia Ah, bueno, chao Agregión Buscando dinero Por La, 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 la Oiga La, 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 la Compadre La, 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 la La, 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 la Oiga La, 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 la Compadre La, 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 la Compadre Devuélvele mi billetera Compadre Realmente nos gustaría tener de vuelta Este tipo de programas Porque sin duda alguna Lo disfrutaríamos mucho Y si crees que hay otros programas Que deberían estar entre los mejores Házmelo saber acá en la caja de comentarios Y antes de despedirme Quiero invitarte a que puedas suscribirte a este canal Además de activar la campana de notificaciones También estoy haciendo sketch cómicos en Facebook Así que búscame como El Gallito Y subo estados y fotografías en mi Instagram Te invito a que puedas ver el anterior video Que es la participación de Leo Rosas En La Voz México 2019 Te doy un adelanto del próximo video Porque ya se está preparando Para quienes no sabían Soy locutor y voz comercial Y en el próximo video Les mostraré Cómo es trabajar En una emisora radial Se despide tu amigo Tu cuate David Llanos El Gallito Y conmigo será Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!